Bueno, Carmen Pizano desde Guanajuato, capital. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Qué tenemos por allá? Mira, pues, te comento rápido lo que sucedió el día de ayer en el Congreso del Estado. Primero, pues, ya, hay una nueva diputada que llega a las, como sus prensas, de Arcelia González González, que solicitó licencia para ir a comprender por el Distrito 15 Federal de Irapuato. Ayer finalmente rindió protesta a Loreto Jacobo Hernández. Ella llega y se incorpora al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Era alianza esa diputación en su momento? Exacto. La que ganó Arcelia y sus suplentes del Verde, correcto. Exactamente, Arnoldo. Pero bueno, también comentarte que ha sido señalada a Loreto Jacobo por llegar al Congreso del Estado cuando ella es la candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Irapuato. Ella dice que va a combinar ambas actividades como diputada y también como legisladora, que primero va a cumplir con sus actividades como legisladora y el tiempo que le sobre lo va a dedicar a hacer campaña. Asegura que no hay ninguna prohibición legal y efectivamente, legalmente, pues, se prohíbe estar en el cargo a los diputados que busquen la elección consecutiva, a los alcaldes que busquen la elección consecutiva, al resto no. Sin embargo, todos por congruencia, por ejemplo, la licencia de Arcelia y Arcelia tampoco estaba obligada a separarse del cargo. Sin embargo, para tener más tiempo, para hacer campaña, bueno, pues, decide dejar la diputación local. También la cascada que se viene de licencias para el próximo jueves, como la de Lorenzo Chávez, Guadalupe Velázquez, y todos los panistas, Alejandro Navarro, Estela Chávez, Elvira Paniagua, Verónica Orozco, Araceli Medina, todos ellos podrían mantenerse como diputados y también contender por la alcaldía del municipio. Sin embargo, también han decidido... Bueno, pero es que esos sí pueden ganar, si tienen que echarle ganas, si están en riesgo, y Loreto yo creo que va como en el quinto lugar de las preferencias, si no es que peor, pues, dice que para qué se desgasta, ¿no? Pero mira, ahí yo creo que el contraste interesante es con lo que puso ayer en Twitter Sergio Contreras, dirigente del Partido Verde y candidato a la alcaldía de León, que un poco, pues, contrastando su actitud con la de Héctor López Santillana, que pidió licencia apenas, dijo que responsablemente, que congruentemente la había pedido licencia hace varias semanas. Exactamente. Y sus compañeros de partido, pues, no, no, lo hacen quedar mal. No, y con esto también hay una reconfiguración en el Congreso, Arnaldo. Por lo pronto, el grupo parlamentario del PRI tiene seis legisladores, el verde ya sube a cuatro, y, bueno, y presta por llegar también la suplente de Irma Leticia, que también se va a contender por la alcaldía de Irapuato, y la suplente seguramente se incorporará al grupo parlamentario del PRI para que ya sean siete, y llega también la suplente de Beatriz Hernández, que también se va para competir por la alcaldía de Salamanca. Por Morena. Ya, por Morena, exacto. Entonces, ella también se estaría sumando al grupo parlamentario del PAN, para que el PAN vuelva a hacer mayoría con 19 legisladores, al menos durante un par de meses. Y, pues, bueno, para empezar, este fue el primer tema interesante en el Congreso del Estado, la llegada de Loreto Jacobo, que asegura no ir por el dinero, por esta dieta mensual que tienen los diputados, neta, de más de 110 mil pesos. Sin embargo, cuando le cuestionamos con qué propuestas legislativas o qué temas va a impulsar desde el Congreso, al menos durante el tiempo que se está cubriendo la suplencia, dijo que no sabe, que todavía no tiene ninguna propuesta en concreto. Salga, va por la lana. Esperamos que no salga trasquilada. Esperamos que no. Y después también comentarte, Armando, que ya llegó la solicitud de crédito del municipio de Guanajuato. Para el famoso estacionamiento. Para el famoso estacionamiento, así es. Ellos pretendían solicitar 150 millones de pesos de deuda, pero un estudio que hizo la Secretaría de Finanzas determinó que el municipio solamente podía solicitar 110 millones de pesos. Entonces, lo sigo con la solicitud del Congreso, pero comentarte que ya adelanta el PAN, que van a ir en contra de esa solicitud de endeudamiento que hace el presidente municipal, Edgar Castro Cerrillo. El primero que dijo estar en contra fue el diputado por el distrito, Alejandro Navarro Sandaña, que también está allá por irse, para ir a hacer campaña. Bueno, y que ayer tuvo un acto de campaña al subir a tribuna a hablar del tema de la publicidad en los medios de comunicación, porque no se ve que vaya a ser un tema legislativo que vaya a impulsar, ni tiempo tiene, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Oye, a ver, pero pues con que el municipio de Guanajuato le cobrara a Telecable 84 millones, ¿qué le debe? ¿Ya anda completando? Pues ya casi, ¿no? Pues son 84 millones, ¿cómo es? 84. 84. De Megacable y Total Play, que son otros... Ah, pues sumando las otras dos, anda rondando los 100. Sí, exactamente. Nada más estarían por 10 millones de pesos. Incluso le preguntábamos a Alejandro Navarro si resulta coherente por parte del gobierno municipal. Estar solicitando un crédito y por otro lado mantener, pues sí, pasivos, ¿no? Ahí de cuentas no cobradas en el municipio. Él fue como muy cauteloso al momento de declarar sobre Telecom, sin embargo dijo que... Pues claro, Carmen, es ese amiguito. Exacto. Es miembro del grupo de los amiguitos, ¿no? Exactamente, Arnoldo, pero bueno, dijo que había que tener piso parejo y que el gobierno municipal, así como está cobrando a Megacable y a Total Play, también se debería de hacer al resto de las empresas, nunca mencionando Telecom, por supuesto, y que esta deuda que ha dejado pasar por años la administración municipal de Guanajuato es una clara muestra del desorden que hay en las finanzas. Y bueno, pues hablando de Alejandro Navarro, pues ya lo comentaba, subió a tribuna en el apartado de asuntos generales para hacer un llamado a los diputados y que se comience a revisar en Guanajuato la ley de comunicación social y propaganda gubernamental, que es una ley que ahorita todavía está detenida. Se detuvo ayer en el Senado, en comisiones, pero que es mejor conocida como ley chayote. Ayer el dictador desde tribuna decía a sus compañeros que era momento de comenzar a revisar esta legislación que tiene que aterrizar en Guanajuato para que no se castigue o se premie a los medios de comunicación dependiendo de su línea editorial. Él proponía crear un comité, no dijo cómo sería conformado este comité, pero sí de si abrir el debate, que sea público, transparente, a universidades, ayuntamientos, empresas, periodísticas, periodistas, especialistas en la materia y a la ciudadanía en general, porque es complicado establecer criterios de cómo es que se van a fijar los convenios publicitarios, a quién sí le das, a quién no le das, dependiendo del número de tejidos en la red social. No debería quedar en manos de un solo individuo, como en este caso, que es el director de comunicación social. ¿Perdón? No debería quedar en manos de un solo individuo, como es el director de comunicación social, que se vuelve un funcionario muy poderoso y luego actúa a su contentillo y se presta también para la corrupción y los malos manejos, contratar a empresas fantasmas y cosas por el estilo, ¿no? Así es, Arnoldo. Y él hablaba de toda esta revisión, sin embargo, también decía que hay que esperar a ver cómo viene o cómo se aprueba en el Congreso de la Unión la ley general, porque sobre esos criterios también se tendría que estar trabajando en Guanajuato. Así que si viene con criterios de una ley chayote, pues en Guanajuato tendremos una réplica de la ley chayote también. Eso hay que mencionarlo. Él lo adelantaba en esa intervención en tribuna. Pero sí me llamó la atención que viniera ese posicionamiento de un panista, porque también hay que recordar que el tema en agenda lo hemos traído desde hace algunos meses, incluso desde un año más o menos. Y cuando le preguntábamos al entonces coordinador de la fracción, a Héctor Jaime Ramírez Barba, él le aseguraba que no había manera de poder establecer una ley. Y ahora, bueno, pues es el mismo pan el que sube a hacer un posicionamiento sobre este tema. Los tiempos cambian. Y es año electoral. No, y además también las circunstancias. Está en evidencia cómo se ha utilizado el recurso público por parte de Peña Nieto, y no creo que los panistas estén muy contentos con eso, para tratar de construir una popularidad artificial, que además no se ha logrado. Entonces, a nivel federal es una demanda panista, sería una gran incongruencia, pero bueno, de incongruencia estamos llenos, que aquí hubiera una resistencia. Así es. Así es, Hernández. Bueno, pues esto fue como lo más relevante. Ah, bueno, también el archivo al que mandaron una iniciativa de reforma, que había presentado el PRD, hace más de un año, para que el gobernador tuviera que comparecer ante los diputados, cuando presentara su informe, que no nada más se mandara por escrito, y luego se hiciera la típica glosa. ¿Regresar a lo de antes? Sí, regresar a que el gobernador llegara, pero hablaba Isidoro Bataldua de una comparecencia, que se presentara frente a los diputados a responder cuestionamientos, y pues bueno, la iniciativa fue archivada por la mayoría del PAN, los 18 votos del PAN, con el voto también de Beatriz Hernández, de hispanista, y el de Alejandro Prejo Ávila, de Nueva Alianza, y el de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez Granja, en contra del PRI, el verde, el PRD, y David Alejandro Landero. Bueno, muy bien. Era el día del gobernador, con las cámaras que tenemos no creo que funcione mucho. No está ningún funcionario de los que comparecen metido en graves problemas, ni a ninguno incomodan mucho los diputados, ¿no? Nunca has visto así que se dé un debate en serio y profundo, y que esté un funcionario que se siente incómodo, que lo exhiban, ¿no? Pues en realidad no, ¿eh? O sea, pueden ser muy cuestionados, por ejemplo, Alba, Alba el cabeza de vaca en esta última glosa, fue muy cuestionado, pero no incómodo porque repetí el mismo discurso, y parecía que, pues bueno, ya los diputados se habían por vencido, y dijimos, bueno, está bien, ya, no estamos tan graves en la inseguridad, veíamos a Carlos Amárquez hasta recostado en la silla, a gusto, descansando, porque casi no era cuestionado, entonces, bueno, esta es una metodología de revisión como poco efectiva la que se utiliza. No, y teniendo a Juanita de la Cruz Martínez de Guarura permanente en el Congreso cuidando a los diputados, no creo que pasara a mayores el acoso. Eso, así es, Arnoldo. Muy bien, Carmen, muchas gracias, estamos pendientes. Gracias, Arnoldo, hasta luego.